Aunque Coahuila aún se mantiene sin la presencia de dengue lo que va del 2024, las lluvias que provocó la tormenta tropical Alberto generaron las condiciones necesarias para la reproducción del mosquito. El secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, explicó que esto pone en alerta a la mayoría de los municipios, pues los pronósticos de precipitaciones continuarán. Por ello, ya realizan acciones preventivas en las ocho jurisdicciones sanitarias. Y estos encharcamientos, ahí es donde se produce el mosquito, ahí es donde se empieza a producir. Lógicamente que no es horita ni para mañana ni para mañana, esto va a durar cinco o siete días para que pueda empezar a formarse el mosquito. Entonces nosotros lo que estamos haciendo las acciones por parte de los lectores es abatizar, por parte de la regulación sanitaria y lectores, fumigar y todo para evitar la formación. Ya que en el estado se han estudiado al menos 92 casos sospechosos, el funcionario estatal exhortó a la población a mantener los hogares y jardines limpios y tapar los recipientes de almacenamiento de agua, ya que estos se pueden convertir en criaderos del mosquito transmisor. Ahora, es bien importante hacer el llamado a la población que con estas lluvias no acumulen agua en los patios o en sus casas, porque esa acumulación, si no la mueven o no tapan los tambos o algo con agua que hayan llenado, ahí es donde se produce, pueden tener problemas. Entonces si ya hacemos el llamado a la población, descacharrizar los patios y poner mosquiteros en las ventanas para evitar la entrada del mosquito. Hasta la semana 24, a nivel nacional se tienen 17.016 casos y 26 defunciones a causa del dengue, mientras que los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Baja California Norte, Ciudad de México y Tlaxcala se mantienen sin casos aún. Con imágenes de Gerardo Ávila, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.